Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana, ya pisando las 11 y media y como bien marca ahí el graph, lo tenemos a Martín Sacco con la excusa de que va a haber una charla, una serie de charlas, ¿no? sobre neurociencias, sobre formación, pero con la oportunidad de hablar y entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de estas ciencias, de estas herramientas, ¿no? Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Juan. ¿Vos? Bien, todo bien. Bueno, me alegra. Bueno, es así, ¿no? Primero hay un ciclo de charlas, ¿no? Una serie de propuestas para acercar un poco y explicar de qué se trata la neurociencia y cómo la podemos aplicar. Bueno, empecemos por el principio. Soy entrenador y preparador físico y docente en neurociencia, con lo cual este ciclo de charlas lo vengo trabajando hace varios años, como recién hablábamos, en privado. En este caso la inmediata es enfocada a la edad temprana, donde vamos a desarrollar qué es la neurociencia y por qué nuestro individuo, o sea, aquel que compone una sociedad tiene potenciales, no solamente defectos, porque siempre decimos defectos y virtudes, me parece que tenemos más virtudes que defectos, simplemente que a veces no las conocemos o no las conocemos al ignorar el potencial humano y eso hace que no decrezca, sí, al conocerlo, poder mejorar nuestra performance en el caso del deporte, que también trabajo en la neurociencia aplicada al deporte, saber que estas valencias deportivas hacen que eleve tu nivel. Por eso lo de neurociencia es una herramienta más, como te manifestaba, potencia, ya sea a Juan el periodista, a Martín el entrenador, al gerente de una empresa, está enfocada directamente al capitán de nuestro equipo, que es nuestro cerebro, y que de la mano de un conductor, que es el cuerpo, que se comunican y viven todo el día juntos, yo vivo todo el día con Martín, no sé si es bueno o malo, pero es el motivo por el cual me levanto, hace que yo con esta conducta, con mis particularidades, pueda interactuar con el prójimo y de eso se trata de poder comunicarme, como haces vos, más allá de que es tu tarea diaria, con el otro para poder componer una sociedad. Digo, esto dispara un montón de preguntas y de cuestiones. Las neurociencias entiendo que han existido siempre, digamos, como no hace mucho tiempo, pero es en los últimos años que se empezó a popularizar, a aceptar, como decíamos, o a prestarle más atención de una forma más masiva, más amplia. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es tan importante atender justamente desde la actividad de cada uno, esta mirada desde las neurociencias? Sí, el por qué pasa esto, está más que claro que hoy la invasión de la tecnología, en el caso de las redes y tu rol, la comunicación, hace que la neurociencia hoy esté un poco más sobre la mesa y que esté al alcance de, no digo de todos, porque no todos primero coinciden, no todos la han probado, si hace muchísimos años que se trabaja y hoy la popularidad, en el caso de Marcelo Gallardo, o de los Pumas, o de tenistas de alto nivel, a nivel mundial, estamos hablando, lo incorporan como una arista más de su potencial. Considerando esto, por supuesto hay que fundamentarlo y hace que sea una ciencia que está a base de nuestro sistema nervioso central, en el caso de la traslación, lo que seduce o lo que genera todo el día recompensa, el elemento y poder trasladarlo a un campo de juego, ya sea el de fútbol, básquet, tenis, hockey, patín, adaptativo. Mi trabajo es hacer el áulico, estoy tres horas con la capacitación y luego hacemos la parte práctica. Así, de esa manera, no solamente jugamos con los dos disparadores diarios, ambos pensamos todo el día en sobrevivir sin darnos cuenta y pensamos todo el día en recompensa. Queremos recompensa ya sea en cuanto a lo afectivo, en cuanto a lo económico, en cuanto a la convivencia, en cuanto a lo educativo, estamos todo el día buscando eso y para eso nos capacitamos y nos preparamos para estar sanos y salvos, que esto es sobrevivir como una analogía de la educación. Claro, exactamente. Venís del deporte, te conoce mucha gente en la zona, vinculado al tenis, estuviste vinculado al fútbol también, en el momento, cuando volcás estos temas al deporte o al deportista o a los entrenadores o a quien esté o al profe, lo que sea, encontrás buena receptividad o al principio cuesta, sobre todo me imagino que al deportista muchas veces, debe ser el que por ahí dice, yo tengo que jugar bien, tengo que rendir en la cancha, me tengo que preocupar por eso. Déjame correr. Déjame correr, déjame jugar, yo sé parar la pelota y lo que no. Bueno, en el déjame correr, Juan, ya te digo que un deportista, y por eso está bueno fundamentarlo, un jugador de fútbol. Bueno, nosotros que somos futboleros, en realidad a mí me gusta el deporte, a vos también, pero bueno, es el más pasional y popular entre los argentinos. Corre mucho durante los entrenamientos, con movimientos cortos, rápidos, precisos, sencillos, efectivos, coordinados. Todo ese lío que hacemos durante la semana, donde el profe no hace correr, ¿cuánto toca la pelota en un campo de juego? 2 o 3%. Del 100% le toca 2 o 3%. O sea, sprinta un 7, un 70%, camina o corre. Entonces, ¿cómo hacés para seducir al jugador que corra si después vos le venís con esta información? Bueno, ahí está el punto por el cual considero que también la parte técnica va de la mano a la parte física, porque después tenés que, aparte de correr, tener un gesto deportivo, que ahí entramos en la huella motora, que no es la huella cognitiva, el conocimiento y el motor viven juntos, pero los potenciamos ambos. Y después está la parte táctica, que es la que desarrolla el entrenador de turno, que elige Cacho Vigil o Chapa Retegui, jugando de una manera distinta, o vemos claramente como un equipo de Klopp, o un equipo de Guardiola, o de Mourinho, que era un poco la antagonía, juegan de distintos sistemas. Técnicamente vemos un Rafa Nadal o un Roger, que son emblemáticos, para el que no conoce de tenis, ya con verlo te das cuenta que le pegan distinto a la ola. El punto determinante... Y que ganan siempre. Y que aparte tienen esto de la recompensa de ganar por su mérito. El punto del psicológico, donde yo está más escondido, yo veo tus valores, en cuanto a lo físico, lo técnico y lo táctico, el psicológico lo podemos esconder, es intrínseco, es abstracto. Por si vive la anticipación, vive la toma de decisión, el tiempo de reacción, la visión periférica, la atención, somos sensoriales, somos los individuos, los humanos, somos individuales, porque pensamos distinto, pero también tenemos percepción, o canales perceptivos, que era lo que te explicaba recién con la escalera, que hace que vos te actives o no. Y esto de estar encendido, cuando vos le das la práctica, ellos solo se dan cuenta de que pueden potenciar, elevar su performance, a través del estímulo o el ejercicio. Es un poco la resolución o el resumen de lo que me preguntaste. Es decir, que se potencia lo que el atleta, el deportista, hace, se supone, instintivo o naturalmente, digamos. Tener conciencia de tus acciones te permite potenciarlas. Totalmente, y también va para ello algo que es muy personal, la apertura. Que vos seas abierto, recién te comentaba, estoy trabajando con Schirik, equipo campeón del mundo de patín. Y más allá de que, por supuesto, el resultado influye y es también seductor. Hoy van a Colombia y siguen apostando al trabajo. O sea, no es que ya está, lo logramos. Y bueno, creo o no creo, elijo o no elijo. Están convencidos de que es una herramienta que las potenció y que después, por supuesto, se tienen que parar arriba de dos patines y lograr hacer la destreza, que es muy difícil y que el común denominador de nosotros apoyado en una grada decimos, guau, qué bueno. Y en realidad tenemos que pararnos y aplaudir el gol de Maradona, el golazo de Aymar de Luciana en el Mundial. Y potenciar lo que es el talento. Somos muy opinólogos, somos muy habituales también. Generamos muchos hábitos, que era lo que también hoy te transmitía. Decimos buen día solamente por ser respetuoso y porque mamá me dijo, saludá cuando traigo un negocio, pero no como un augurio. Decimos bien cuando te preguntan, ¿cómo estás? Bien. Y yo te estoy preguntando y no me contestás con la realidad. Y eso también hace que seamos subjetivos hubo objetivos. Por eso, mirar la letra chica, los detalles y mirar el todo hace que vos puedas mejorar, Juan, en el todo el día, algo de lo que fuiste ayer. Trabajás con deportistas, trabajás con entrenadores, me contabas que estoy trabajando con dirigentes también. Sí. Desde todo esto vinculado al deporte, sobre todo, digo, ¿no? Pero digo, y también trabajás con docentes en general. Es una herramienta que atraviesa absolutamente a todos, digo, ¿no? El rol que cada uno desempeñe es algo que lo puede fortalecer y lo puede ayudar. Ahí utilizaría la palabra inteligencia. Bien. Porque definimos la inteligencia, en realidad hay una definición muy abarcativa, que es la capacidad de adaptarnos a los cambios que propone el medio ambiente. El inteligente es que se adapta continuamente, porque va cambiando aparte, a los cambios y la propuesta del medio ambiente y a través del razonamiento encuentra soluciones. Por eso el jugador inteligente no es aquel que tiró un caño o que hizo una finta en básquet. El jugador inteligente es talentoso o tiene una técnica individual muy apropiada. Pero quizá no entiende los tiempos del partido. En el caso del dirigente, si hablamos de que el speech es que el club es una familia, parte de la familia, el papá, la mamá, nuestros hijos, el tío, el sobrino, el abuelo, uno de ellos es el dirigente. Después podemos discutir en el debate quién tiene un rol de jerarquía mayor posicionado o no, porque en realidad el protagonista es el deportista, que sería el hijo, que también tiene que estar informado. Por eso el rol del dirigente es vital, pero también desde el conocimiento, para poder aportarle herramientas como la información, el feedback, la comunicación, la resolución de tareas, el monitoreo, la toma de decisiones, la planificación. Todas esas funciones cognitivas que están dentro de las ejecutivas, parecen términos aburridos, pero son lo que son, hacen que vos potencie y eleve esta familia que después, a través de un comunicador que es nuestro entrenador, podamos armar un equipo. Por eso también es importante que la docencia influya y se incluya en un club para poder darle más herramientas y elegir, porque la toma de decisiones no es más ni menos que optar por una de las posibles, y en este caso si tengo más, tengo una posibilidad más, que viene de la mano de la responsabilidad. Te encontrás en tu trabajo con esa respuesta de que a lo mejor se acerca tímidamente al principio con alguna duda y te escucha y trata de incorporar lo que le vas contando, dudando, ahí como un poco la defensiva. Con el paso del tiempo te encontrás con ese rebote de que dices, che, la verdad que en esto me di cuenta que esto me ayudó a mejorar determinada cuestión que repercute en el rendimiento o en la forma de manejar un grupo. Sí, la consecuencia sería post-charla donde luego de recorrer el cerebro sus funciones con situaciones virales, imágenes de juego y cotidianas, porque la primera parte hablo del ciudadano en general, cómo funcionamos, como te dije hoy, subsistimos, recompensa, neuroplasticidad, cerebro triuno, negativo, positivo, estamos todo el día jugando con eso, bueno, luego desarrollo sobre el deporte, hace que vos tengas que ser claro, sencillo, práctico, entendible, como comunicador, más allá de mi rol, y eso hace que al descubrirnos podamos apostar a esto de tomar riesgo o cambio, también genera cambios, ya que lo que buscamos es elevar o perfeccionar, que no es educar solamente, aquel que ignora es educado y el que ya ha educado que tiene esto tan importante, lo podés perfeccionar. Sí, repito, no es la salvación de nada, es una arista, un disparador, un puntal más, una herramienta, no es un arma, que quede claro, porque a veces lo utilizamos un término que mal usado es arma, en realidad, como te dije antes, somos habituales, usamos muchos términos de la manera incorrecta, como estoy preocupado porque me saqué un 5, estoy preocupado porque pierdo 3 a 0, estoy ocupado, preocupado es si hubieras estudiado antes, la consecuencia es el examen y el resultado. entonces el término de preocuparse, preestablecer, antelación significa, influye para que nosotros podamos en este caso, si yo armo una jornada en un club con todos los dirigentes, entrenadores y deportistas, se estén preocupando por lo que viene después y de esa manera a lo mejor potenciar, a lo mejor digo porque no es 2 más 2 y todo más allá de que le vemos nuestro nivel intelectual, es prueba de error, no garantiza ni un resultado ni un rendimiento, después está el seguimiento en el cual apostamos desde el entrenador de turno. La demanda es mucho mayor, hoy yo hace más de 10 años que lo trabajo y hoy la demanda es muy continua y bueno, esto de la apertura me seduce porque aparte también conozco desde otra óptica como hablábamos antes entrenadores que también te seducen a vos y genera feedback. Claro, a veces por una cuestión simplemente de carisma o la capacidad de comunicar que tiene alguien naturalmente, pero... Tal cual, tal cual, creo que me decís ¿cuál sería el secreto para poder llegarle a X, a la chica que te gusta, al gerente comercial para poder seducirlo y que te contrate, al panadero para que mañana acceda que si no tenés plata pasado mañana puedo apagarte, es la comunicación, la comunicación que se manifiesta de tres maneras claras, la verbal, en este caso la oratoria, la paraverbal que fueron mis manos recién moviéndose, y el autodiálogo que es lo que hacés vos todo el día, 80% está hablando Juan con el mismo Juan y no nos damos cuenta, influido por pensamientos muy a veces negativos hace que no podamos tomar decisiones como queremos, y el segundo puntal o creo que no sé si secreto porque en realidad no tenemos la receta mágica, es la curiosidad, a veces decimos no seas curioso el niño y en realidad no hay mejor herramienta para expandirse que la curiosidad, no obviamente involucrarse en lugares donde no esté permitido, estoy hablando de explorar, investigar para luego tomar un juicio final, normalmente los pasos son distintos, jugamos sin conocer y luego exploramos y en realidad tendríamos que hacer el análisis, el diagnóstico para bajar una línea y entenderlo. Lo que noto en el alto rendimiento porque trabajamos alto rendimiento y esto no significa que vas a clubes de elite, como me ha tocado ir a clubes de elite, el alto rendimiento es como trabajás vos la calidad y las cualidades y las cantidades del personal que tenés, o sea, del grupo humano y de la... Sí, sí, potencial al máximo dentro de las posibilidades que tenés. Sin duda, después me podés decir bueno, pero no tengo la misma estructura que te tocó ir a independiente, sí, bueno, independiente hay una estructura edilicia, una estructura si querés por espacios y una estructura económica, tal cual, pero eso no conlleva o no limita a que, ni conlleva ni limita, depende de la decisión a que vos puedas trabajar con alto rendimiento y sí, hay apertura y eso también, repito, activa la una hormona que es la de la dopamina que te da placer de poder lograr objetivos y, bueno, en el día a día estar seducido por eso. Te pregunto, porque escuchándote me surge también la pregunta, la duda, digo, ¿cómo se combina o cómo convive la neurociencia con otras disciplinas que también buscan un abordaje si quiere bastante, no sé si similar me lo vas a decir vos, pero por lo menos que trabajar sobre el sujeto y tratar de potenciarlo, no sé, en su momento Argentina tiene una escuela muy grande con el tema de psicología social que apareció hace unas décadas y hoy también se habla mucho de lo que es el coaching otológico. Sí. ¿Se combinan, conviven, son distintas, van por carriles? Bueno, en esto yo tengo que ser muy prolijo porque existe acá una profesión y, por supuesto, nada absoluto como la toma de decisiones, o sea, son todas relativas y sí son personas que se preparan para trabajar, inferir, involucrarse en la psiquis que no es más y menos que más allá de que el cerebro es el músculo, lo que está dentro son los pensamientos y la mente y desde ese lugar armar un espacio, trabajar en un gabinete y desde ahí generar un medio de vida. Yo lo que traté de aportar a mi trabajo era poder empezar a entender desde otro lugar o de otra óptica, de otra perspectiva cómo funciona el deportista y como me dedico al entrenamiento, o sea, tengo que saber bajar líneas sobre la parte táctica y técnica, en eso también tengo que mejorar y por eso nos preparamos. En la parte física fue mi plan B de decir, bueno, voy a ser preparador físico y traté de prepararme para ello, por eso también incluimos. Como cuarta arista era lo que te comentaba hoy en el rol de director deportivo de un club muy importante y que me genera ganas de estar en ese rol, me preparé en gestión deportiva y dirección deportiva y digo, la arista fundamental es el capitán de mi equipo, el gerente de este cuerpo que es mi cerebro. Tengo que entender y comprender desde algún lugar que seducido por un amigo que me brindó información y me dijo, vamos por acá, bueno, empecé a, como dije antes, ser curioso y a prepararme. Por eso voy a hablar de mi trabajo que en el caso del psicólogo deportivo lo trabaja desde su lugar que puede ser psicólogo o no deportivo pero trabajan desde su lugar y abordan a nosotros, a cualquier ser humano que tenga acceso y que tenga posibilidades de querer ser mejor porque para eso va, para mejorar su calidad de vida. Y en el caso de lo deportivo trabajar con grupos, con equipos para consolidar la idea de un entrenador que en realidad el entrenador es parte de un equipo que quede claro porque siempre estamos hablando del entrenador y el equipo y el equipo es un todo. Somos parte de un equipo los entrenadores y de hecho no somos dueños. Distintos roles pero el mismo equipo. Distintos roles si la autoridad no es el autoritario porque en realidad yo tengo que convencerte no imponerte y desde ahí quizás se separa un poco el equipo. Queda mucho en esto de estar preparado y de estar abierto al mensaje que bajamos. Por eso repito también mencioné la parte práctica luego lo transferimos a cómo podemos mejorar la visión periférica ahora el miércoles vamos a hablar de edad temprana exigimos mucho y hablar del rol de padre que soy padre al niño cuando no sabemos en este caso hablando de visión periférica que el ojo de un niño termina de crecer a los 12 años entonces por eso es tan espectacular que un niño cabecee o que haga una media chilena porque en realidad ese cálculo de sentido vestibular se llama que es el cálculo que hay entre el tiempo y el espacio que recorre un elemento hace que vos calcules y no con una calculadora sino con prueba de error el recorrido de esa pelota en ese momento bueno exigimos y decimos mira lo que cerró cuando no sabemos que el niño todavía no le creció el ojo o el cerebro humano hasta los 20 y 30 años entre los 20 y 30 años no se terminó de desarrollar pero que hacemos juzgamos nos ponemos en el alambrado y como es gratuito gritamos y bueno quizá bajamos una línea que no es la correcta por eso también apostamos a la en realidad la formación a la edad temprana a la adolescencia también y mostrarle a nosotros nuestro papá no el libro mágico pero si información de por qué a veces el silencio es valioso y por qué a veces tenemos que hablar y estar encima de esto tan lindo que como digo siempre no son nuestros hijos son lo más importante que tenemos no es solamente un rótulo así es Martín para cerrar porque el tiempo siempre queda corto recordamos la charla la próxima que se viene si la próxima es el miércoles convocado por por la comunidad de María Teresa es organizada por el área de deporte y cultura donde bueno les permite a todos los ciudadanos que vayan de manera libre y gratuita recorremos en dos horas con repito situaciones y y bueno momentos del día como somos como seres humanos y relacionados al deporte y en esto que es tan bueno de ser el primer formador ser padre o parte de esta familia poder desde la neurociencia aportar algo para para este miércoles repito 19 horas en el SIC de María Teresa estar presentes muchas gracias gracias a ustedes por la difusión y el interés de lo que uno trabaja gracias vamos a la pausa y ya venimos